A partir del día de hoy hasta el 2 de junio, la nadadora aguascalientense Rita Medrano estará participando en la arena Grand Prix Series Santa Clara, que se llevará a cabo en la acuática del centro de Santa Clara, California, en busca de obtener la marca A que le pide la Federación Internacional de Natación para el Mundial de España. Junto con la nadadora aguascalientense también estarán participando por México Fernanda González, Erika Dietmer, Ana Daniela Carrillo, Juan Manuel del Pino, Luis Gerardo Ventura. El Grand Prix de Santa Clara es un evento de gran prestigio al cual acuden varios de los mejores nadadores de Estados Unidos y otros países. Están confirmados los nadadores de China, Australia, Brasil, etcétera, con estrellas como Missy Franklin, Nathalie Codin, César Cielo y Ryan Lochte. Además, es un evento selectivo para la selección mexicana al Campeonato Mundial FINA, que se celebra en Barcelona del 24 al 31 de julio, debido a que los tiempos realizados por los nadadores mexicanos en este evento serán conjuntados con los tiempos hechos en la pasada Olimpiada Nacional y todos los nadadores que cumplan con el parámetro A o B asistirán al Mundial, es decir, en este evento deben ratificar su clasificación o bien pueden desplazarse nadadores. Con información de Iván Hernández, informo para Ultradeportes, Cintia Vázquez, transmitimos tu pasión.